Tanques de oxígeno, bombonas de gas y varias herramientas de ferretería es lo que utilizaban los integrantes de una banda delictiva para robar cajeros automáticos a nivel nacional, agrupación que ya fue desarticulada por la policía la tarde de ayer. Estos sujetos que habían realizado robos de dinero en los cajeros, entre ellos en el centro comercial Vía La Costa, en el de un comisariato en Yahuachi y en la gasolinera del aeropuerto de Tababela en la ciudad de Quito. En total cinco sujetos fueron detenidos, uno de ellos es chileño, quien tiene cuentas pendientes con la justicia de su país. Quien lideraba esta organización es el ciudadano de nacionalidad chilena, se conoce que en Chile también había el cometimiento de estos delitos y es por eso que este ciudadano presenta una boleta de captura de Chile, por delito de robo también. Los operativos se realizaron en ciudades como Guayaquil, Quebero y Quito, en donde se han registrado este tipo de robos, causando así a las entidades financieras un prejuicio económico de 250 mil dólares. La Policía Nacional explica cómo los sujetos utilizaban todas estas herramientas para cometer los delitos. Con los elementos químicos conectarlos hacia el cajero electrónico y hacía que se dé una explosión y esta explosión con los elementos que utilizaba no afectan a los billetes que están en el interior. Este evento más o menos dura entre un minuto 30 a un minuto 40 segundos. Ocho meses duraron las investigaciones para desarticular esta banda delictiva que ha causado gran preocupación al sistema bancario del país. María de los Ángeles Rendón, 24 horas.